Sonic es de esas franquicias que siempre está en un constante cambio, que si bien abre las puertas a la creatividad, siempre está el hecho de que una jugabilidad nos termina gustando más que otra, eso obviamente genera bastante disturbio en la fandom, pero al final no puedo mentir y decir que no adoro al erizo azul, es parte de mi infancia y pese a que me pare quejando de él en el 90% de mis videos, lo hago porque me importa, porque quiero verlo mejorar, y si ya llevan tiempo en el canal, recordarán que fue uno de sus juegos al que le hice la cruz, porque nunca pensé que Sonic caería tan bajo, así es, me refiero a Sonic 2006, el que es considerado por mi el peor juego de Sonic y a su vez, personalmente, la decepción más grande que he tenido en un videojuego, que, te creías especial bala? a casa perro pero Gappa, no puede ser tan malo bueno, tengo literalmente una reseña de una hora, dividida en dos partes, explicándote cada fucking punto del juego y como no funciona, salvo la música, porque la música de juegos de Sonic siempre es increíble así que sí, Sonic 2006 es un trauma para mí, independientemente si hubo crunch, si la culpa fue de SEGA, Sonic Team o de la misma fandom, el resultado que nos dieron fue algo totalmente horrible, que pues nunca lo olvidaremos ¿puedes disfrutarlo? claro que sí, hay gustos para todo tipo, pero no podemos cegarnos y decir, no estaba tan mal, cuando claramente, todo andaba mal y eso, es lo que vio el usuario Chaos X, que pues, el juego no funcionaba como se nos había entregado, entonces, ¿qué hizo? fácil, arreglarlo ese verga es mi ídolo a la verga así que les presento el proyecto P06, creado por Chaos X, un proyecto que haría que Sonic 2006 sea un juego y no una aberración del ser humano y después de jugar la demo, solo puedo decir que nunca pensé que podría disfrutar tanto Sonic 2006 así que, en esta opinión gaposa, les contaré como P06 arregló mi vida pero antes de empezar, quiero dejar en claro que el proyecto sigue en desarrollo hay muchas cosas que aún no se han terminado y hace poco recién salió la campaña de Shadow así que, esta opinión no será de todo el enfoque que tiene sino de cómo ha mejorado tantas cosas que finalmente 2006 no parece hecho con el culo literalmente ¿les conté que adoro esta imagen? obviamente, primero quiero hacer un énfasis en el trabajo visual de esta remasterización Sonic 2006 no era el mejor visualmente dentro de todo, tampoco lo consideraba feo, salvo algunos modelos pero digamos que P06 le agregó varios efectos que hacen al juego verse muchísimo más presentable con nuevos detalles tanto en colores como pequeñas cosas que mejoran la puesta en escena que ya tenía por ejemplo, la lava se ve más amenazante, el mar ahora tiene un reflejo más detallado en Kingdom Valley hay efectos de lluvia, se juega mucho más con la saturación, etc, etc son pequeñas cosas que obviamente no cambian el juego exponencialmente pero cuando ves que ponen un color sepia en Aquatic Base con Shadow ya que técnicamente es un recuerdo y quieren darle ese matiz de sección del pasado uno dice ¡Ay, qué lindo! se nota que le están metiendo amor a todo detalle que igual no tenían que ser arreglados pero hacen del juego visualmente más bonito y eso es lo que me encanta de P06 no es solo arreglemos lo que no funcionaba sino que arreglemos lo que no funcionaba y si hay algo que mejorar, lo hacemos obviamente más juegos de luces, partículas y demás quiere decir PC Gamer, papu o lo único que te va a correr es la cuenta por quemar tus piezas y arreglar tu PC pero por buena suerte el juego está tan bien optimizado que tiene opciones para bajarle los gráficos y adecuarlo a tu calculado digo, tu PC de gama baja, si creo que así lo llaman pero fuera de bromas, gráficamente P06 se ve muchísimo mejor y le da un aire actual a un juego de casi 19 años pero si bien los gráficos pudieron recibir una mejora visual lo importante aquí es la jugabilidad cómo se sienten los niveles y qué tanto han mejorado a comparación del original y bueno, si les soy sincero todo mejoró gracias a una sola cosa que podría haber marcado la diferencia en todo este tiempo y eso son... los controles a ver, Sonic 2006 tiene muchos problemas, ¿vale? un hardware horrible una historia con huecos argumentales Eggman realista con pezones dorados sí, aún tengo traumas y muchas, pero muchas pantallas de carga ¿qué nota aquí? P06 también arregló se me es raro no tener que esperar un milenio para poder empezar un nivel creo que estoy acostumbrado a vivir en el infierno pero son problemas que pues si bien afectan a la experiencia al final el núcleo de los juegos de Sonic son eso mismo la jugabilidad pero si además de tener todos esos problemas la jugabilidad también es horrible bueno, uno solo puede decir y si bien P06 es un proyecto que aún está en desarrollo con varias cosas que le falta por trabajar en el apartado técnico te das cuenta que con el debido cuidado y las decisiones correctas 2006 podía ser un juego bastante disfrutable en lo que respecta a jugabilidad Sonic finalmente es divertido ya no lo siento rígido ni torpe tiene dinamismo hasta en la forma de cómo hace su homing attack tiene mejores animaciones y efectos lo cual en game design lo llamamos juice o jugo que complementan a tener una experiencia más inmersiva como dije en mi reseña de Sonic Unleashed no es lo mismo que veas que Sonic va rápido a que cuando presiones el boost todo se distorsione la música se comienza a escuchar más aguda etc, etc y lo que más me llamó la atención es que hay un mayor énfasis en el uso del spin dash je, el spin dash así es creo que nunca lo mencioné en la reseña de 2006 pero Sonic podía ser un spin dash y era horrible o sea, tenías que estar parado para hacerlo y una vez comenzaba ya no podías parar eso hacía que su uso fuera bastante inútil para todo el juego en realidad pero aquí funciona como en Adventure puedes usarlo como un boost de velocidad saltar más alto y sinceramente encontré muchas formas de sacarle el provecho sobre todo en esas partes lentas que tienen algunos niveles con un mejor control en Sonic varias partes que se veían bastante estresantes porque tenías miedo de caer por un error y resetear todo ya no existen por eso mismo muchos niveles se sintieron el doble de dinámicos porque este remaster no es que cambia algo grande de las stage para que se sientan más épicas sí, agrega pequeñas cositas por aquí y por allá pero al final haciendo la comparativa de los niveles se quedaron como estaban pero si le quitamos los bugs cuando Sonic corría por las paredes que los enemigos tarden como 7 hits en matar hacemos que Sonic se sienta un poco más rápido y se controle mejor uno se queda impactado de que tanto pueden mejorar los niveles este Sonic se puede disfrutar a ver, sí no llega a ser tan dinámico como en Adventure tal vez pero tiene un pacing fluido salta de aquí por allá corre por loops hace homing attacks para llegar a nuevas zonas no necesito que Sonic vaya a la velocidad de la luz todo el tiempo con la mecánica del boost para mí el mejor Sonic es el que siempre está en un constante dinamismo donde no se rompe el paso bruscamente para cambiar a otra jugabilidad y tenía que venir Chaos X para finalmente demostrarme que 2006 sí tenía potencial volviendo Kingdom Valley uno de los niveles que más odio en algo sumamente divertido al tener más libertad mecánicamente encontré que el juego tiene muchos caminos ocultos que hacen pasar los niveles mucho más rápido y motiva a la rejugabilidad pero obviamente si tienes que esperar como 3 minutos para jugar un nivel como en el original a uno se le quitan las ganas de volver a jugarlo lo mismo con las partes de Surf hay un increíble mejor control tanto en los saltos como en los movimientos además agregaron señales para saltar y hacer trucos lo cual solo hace a estas partes mucho más épicas es más fácil caer en las rieles y sentir lo cool que es Sonic pero para mí lo más importante en este remaster son las secciones de máxima velocidad se supone que eran estas partes donde Sonic demostraba lo rápido que era pero como terminó siendo en 2006 pues... literalmente todo te mataba en vez de ser épicas estas partes eran más para tener el corazón en la mano y rezar que no te choques con nada P06 dice hagamos esto como debió ser y ya con que pueda mover a Sonic en el aire arreglo el 90% de las cosas pero ahora si chocas tampoco mueres solo pierdes el balance y te puedes volver a reponer y algo que yo adoro personalmente es que puedes hacer un rebote lo cual no importa que tan alto saltes si rebotas podrás recuperar tu balance e inmediatamente volver a saltar no puedo creer lo que voy a decir pero mi sección de velocidad favorita fue en Crisis City porque me encanta el detalle que si llegas a bajar la velocidad el tornado de fuego te comienza a bajar vida así que siempre tienes que estar haciendo la speed dash y esquivando todo es un muy buen detalle mis héroes hasta las acciones de Liz me parecieron divertidas aquí también porque le aumentaron un poco más la velocidad diciendo que Sonic puede saltar más alto lo cual me deja llegar a áreas más fáciles y lo mejor es que su escudito de mierda que tenía finalmente funciona como debería obviamente en la historia de Sonic también están metidos otros personajes y me alegro que también tengan una mejora técnica Tails ahora tiene una mira para disparar sus anillos falsos y también ahora puedes diferenciar estos con los verdaderos tiene una barra para que veas hasta cuando puede volar y lo mejor del mundo por fin puede pegar con su cola pero obviamente sus secciones siguen siendo muy fáciles bueno Tails de por si rompe el juego Knuckles ya no se siente como un costal de papas voladora y su combo de golpes es tan grande que no voy a mentir es muy divertido matar enemigos con este cuando en su juego original era la cosa más estresante del mundo y si mal no recuerdo en Kingdom Valley hay una parte donde se juega con Silver el cual también se siente mucho más rápido pero su gameplay de por si no ha cambiado y aquí entre nos nunca fui fan de su jugabilidad sé que esto ya es algo que escapa de las manos de Chaos X pero la idea tampoco es salirse de los parámetros del juego pero Silver de 2006 siento que pudo ser igual de dinámico que Sonic pero en que terminó en cargar cajitas golpear enemigos y mucho pero mucho mejoró si pero aún sigo prefiriendo a Sonic si hablamos de jugabilidad aún así ¿saben que me encanta también? que P06 agrega algunas escenas extras como para rellenar eventos como el final de Kingdom Valley donde Silver te protege o en White Acropolis que en vez de salir al otro lado después de jugar con Tails te obliga a pasar por una intersección que no estaba pero que rellena ese espacio vacío como les dije el juego está plagado de detalles que adornan la aventura y quedan muy bien pero también tenemos que hablar del otro erizo que su jugabilidad se estrenó hace poco el más culón Shadow de Hedgehog ahora personalmente tampoco era muy fan de la jugabilidad de Shadow por el hecho de que él se centraba mucho más en los combates pero aquí hubo una mejora exponencial con eso primero que nada Shadow también puede hacer un Spin Dash y hasta un Light Speed Dash que hace que sea igual de dinámico que Sonic en los niveles pero como ya dijimos Shadow tendrá más combate por hacer aún así siento que es mucho más fácil y divertido vencer a los enemigos su Chaos Spear hace muchísimo más daño de lo normal y su modo Chaos Control lo hace ver muchísimo más épico teletransportándose a cada enemigo para partirle la madre creo que Shadow se combina perfecto con el nuevo sistema de puntajes que tiene el juego ya que igual dentro de todo si habrá partes donde tendrás que vencer hordas de enemigos que no es mi taza de té preferida pero ahora el juego me da muchísimas más formas de no romper mi combo más poderes para poder usar en combate y sentirme como la forma de vida definitiva o sea igual lo único que haces es presionar un botón repetidamente no llega a ser tan dinámico como los combos del erizo lobo pero hey la verdad disfruté más este Shadow porque me daban más opciones para vencer a los enemigos aparte sus vehículos no se voltean así que 9 de 10 porque la moto sigue siendo una mierda me gusta Shadow pero al final también va por los mismos niveles que Sonic con algunos cambios mínimos por ende al final siento que otra vez estoy pasando lo mismo pero sin ese dinamismo que tenía el erizo azul así que como vuelvo a repetir esto ya es más un problema del juego que algo que Chaos X pueda resolver lo que sí el horrible nivel con Rush donde tienes que buscar las llaves fue totalmente mejorado porque tienes ahora un radar que funciona como en Adventure 1 simple sencillo y rápido como debió ser desde el comienzo aún así es increíble como un usuario tal vez con ayuda de un par de amigos y consejos pudo literalmente arreglar una monstruosidad de juego que para mí no tenía salvación lo cual también lo hace triste porque Sonic Team o Sega siendo una compañía multimillonaria comete tantos errores siendo más de 100 personas trabajando para un producto que tiene su fandom un producto que lo queremos ver brillar y esperamos que Frontiers le puedan dar el mismo nivel de cariño que se ve que se le está dando este proyecto tan independiente obviamente P06 no es perfecto aún tiene varios errores que corregir y le queda mucho camino por delante pero está haciendo un gran trabajo en mejorar los mayores problemas de 2006 y solo puedo decir Chaos X gracias porque por gente como tú recuerdo el cariño que se le puede tener a un juego a tal punto de querer solucionarlo por mi parte estaré esperando una nueva actualización del juego cuando salga pero ustedes también espero lo puedan probar y darme su opinión de que sienten acerca de este gran proyecto en los comentarios soy Gappa y nos vemos en un próximo video y el fanart de la semana es de Dross Metal que por un error mío su fanart no salió en el anterior video pero recuerda que si quieres enviarme un fanart puedes hacerlo vía Twitter mis redes sociales están abajo en la descripción recuerda que tengo un canal secundario donde hago streams todas las semanas y un canal terciario donde hago animaciones dicho esto les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video